qué pasa chavales bienvenidos de nuevo vaya pasada lo que tenemos una pieza única en el mundo gracias a nuestro amigo más cómodo que la descripción del vídeo pues tienen sus enlaces por si quieren pedirle pues una modificación y os digo que este chaval pues se dedica a eso y de verdad esto estoy vamos estoy que no que pues estoy que no que pues ya vale fijaros qué pasada fijaros qué cosa más guapa pero antes de nada vale como siempre pedirte que te suscribas que le des un gran like que activen la campanita para que estén llegando todas las notificaciones y nada te dejo un pequeño vídeo mostrándote la consola al detalle y después vamos a ver esto funciona no esto 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 funciona chavales bueno vamos a verlo te dejo con el vídeo no te vaya y lo probamos no te va a dejar tu 00 Gracias por ver el video. 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 Anteriormente pues hacía video conjunto a esta que es la que suelo traer últimamente. Y nada, vamos a ver que tenemos por aquí. Pues tenemos, pues vamos a ver todas las burbujas. Tenemos todo, ¿vale? El botón Seller, el botón Start. Y por ejemplo, pues vamos a entrar a una aplicación que haga prácticamente uso de todo, de todos los Yachty. Por ejemplo, AutoPlugin. Vamos a entrar a la versión AutoPlugin 2, ¿vale? Iniciamos y como vemos, pues bueno, el táctil funciona a la perfección. Aquí no se ha desmontado nada, así que todo debe ir sin problemas. Vamos a darle a cancelar. Bueno, como vemos, pues todo funciona a la perfección, ¿vale? Las crucetas también. Le damos a la X, le damos a atrás, ¿vale? Vamos a todo. Ya van aquí no hay ningún tipo de problema. El botón PS, como vemos la perfección. Los botones, pues también. Bien, entonces, yo lo primero que he hecho para probar el táctil, como os decía, pues probar el juego Tarawai, que lo tengo por aquí. Y lo voy a lanzar, pues para que vean que esta modificación no... Tarawai prueba y desbloqueo instalando. Bueno, esta modificación no le afecta de momento a esto, ¿vale? Como os digo, cuando compramos un skin, una pegatina, pues también nos tapa esto de aquí. Como va por presión, pues no tenemos ningún tipo de problema. Y ya os digo, lo que más yo, pues, pensaba que podía fallar y demás, podía ser el táctil trasero. Pero bueno, contando cómo ha quedado la consola, fijaros el efecto piedra que tiene aquí, pues una maravilla, ¿vale? Yo he puesto el vídeo aquí rápido, mostrándolo, ¿vale? Y como vemos, pues aquí tenemos muchos, muchos detalles de la consola, como un marco de madera, como estuviéramos ahí un... ¿Vale? Fijaros la cámara, ¿vale? La cámara trasera a la perfección. Vamos a ver si le voy a dar a Start continuar, porque lo estaba probando antes. Y aquí, como os digo, una gema, ¿vale? Y simulando que tenemos el gancho, pues para ir a por la gema, ¿vale? Como vemos, pues todo funciona. O sea, la máquina funciona a la perfección. No tiene ningún tipo de problema, ya que ha sido una modificación visual, ¿vale? Ahí tenemos la encendida. Bueno, ahora pues nos vamos a ver nosotros por aquí, por la cámara delantera. Ahí tenemos, ¿veis? Estoy yo grabando, estoy yo por ahí, ¿vale? Ahí está. Hola, chavales. Pues la cámara delantera a la perfección. Voy a saltar rápidamente hasta la parte donde hacemos uso del táctil trasero. Y bueno, chavales, pues ya estamos aquí en la parte donde necesitamos usar el panel táctil trasero. Y como vemos, pulsando el dedito, pues, ¿vale? Voy moviéndolo por ahí, ¿vale? Y no hay ningún tipo de problema. Lógicamente, bueno, en esta consola se puede jugar a la perfección. Pero bueno, lo suyo sería, pues, tenerla más que nada a disposición, pues... Porque, bueno, con el uso de más, pues no sé si tendrá algún tipo de desgaste. Aunque los materiales utilizados son bastante buenos, ¿vale? Como vemos, pues funciona todo. Y ya lo que nos quedaría, pues, cómo no lanzar este juego, Uncharted. Ya que, bueno, yo personalmente le comenté que yo quería que la consola se basara en temática de Uncharted. Y estuvimos hablando, pues, de hacer, pues, una simulación. Como si estuviera cogiendo algún tesoro. Y daros cuenta, pues, como una ruina, ¿no? Los botones llevan ahí esos dibujos como si lo encontráramos en una ruina antigua, ¿vale? O sea, para mí bastante bueno. Así que nada, vamos a esperar a que cargue un poquito y volvemos. Y nada, chavales, pues aquí probando Uncharted. Y la verdad, pues, esto, pues, como vemos, pues, a la perfección, ¿ves? Aquí no hay ningún tipo de problema. Aquí va todo a la perfección. Vamos a saltar ahí. Como vemos, pues, nada, chavales. Esto no tiene tampoco mucho misterio más. Simplemente modificación externa. Y la verdad, pues, a mí me encanta. Una maravilla esos efectos musgo. Ahí no se aprecia bien tanto en la imagen como en realidad. Así que nada, seguimos. Bueno, chavales, pues, hemos visto que funciona a la perfección la consolita. De verdad, me encantaría poder ponerla aquí en un marco. Pero ahí no se va a aprovechar. De verdad, la cámara, en la cámara no se aprovecha lo que es la consola. Tener estas joyas en la mano, de verdad, para mí, pues, una pasada. Tener una pieza única en el mundo. O sea, una pesadita única, modificada. La verdad, una maravilla, ¿vale? Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. A mí me ha encantado hacerlo, grabarlo para todos ustedes. Estoy súper emocionado, súper contento de tener una pieza como esta. De los cuentas, el ganchito típico de Uncharted también ahí. Que, bueno, le hemos querido poner, pues, a temática de, bueno, una joya. Como vemos en la parte superior y un gancho como, bueno, en los típicos juegos de Uncharted. Donde tiene que ir con el gancho escalando, llegando a conseguir todas esas joyas, ¿vale? Así que nada, de verdad, espero vuestro like, vuestro apoyo en este vídeo. Que no es nada de escena y piratería. Pero, bueno, espero que a todo el mundo le guste. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre. Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!